Un nuevo video para el canal, esta vez demostrando mi nuevo mouse y mi nuevo teclado Si voy a mostrar mi nuevo mouse y teclado Como pueden ver aquí están viendo mi mouse que tiene colores Como pueden ver tiene un color de color azul Pero si quiero, puedo cambiarle color a violeta No se si se cambió, pero ahora con mi color a rojo No puedo cambiar el color a azul, a violeta Como pueden verlo, mírenlo acá Van a ver que va a cambiar el color juntos, 3, 2, 1 Ha cambiado el color, no se si se ve muy bien Como pueden ver se ve un poquito mejor Vamos acá Vamos a ver si se come con la violeta Y después estaría, le voy a poner el color azul, es mi color favorito Perdón, rojo y azul Y después estaría mi mouse, mi hermoso y sensual mouse Que voy a poner un segundo la cosa, a ver Bueno, aquí he tenido mi hermoso y sensual mouse Que lo voy a poner un poquito más para acá para que lo vean mejor Como pueden ver es así, voy a poner un poquito más para acá Es así, es espectacular Espero un segundo, a ver Ah, sí, creo que así estará mejor Como pueden ver Es uno así No sé si se lo veréis mejor Pero la verdad que está hermoso O sea, acá tiene esta parte Y le voy a enseñar la caja Que viene con esto Al final le marca colque No sé si se ve muy bien porque tengo una horrible iluminación Bueno, acá estaría el mouse Acá estaría el teclado No sé si se lo vean bien Pero bueno Y bueno, ese era mi Ese es el vídeo Mostrando mi nuevo teclado de mi mouse Por lo tanto si ven un poquito Más Rápido los clics Como pueden ver Estoy haciendo más rápido los clics Aunque sea el alámbrico es mejor Porque no tengo que cargar la batería Después estaría esto O sea, tampoco está Tanto el sonido de las teclas Y eso me viene mejor para mí Así que cuando después Comprar mi micrófono O una webcam Va a estar mejor grabado en los vídeos Así que bueno Espero que les haya gustado Le like, suscríbete Y activa el campanita Por estar notificado con nuestros vídeos Ahora sí, nos vemos Hasta la próxima Y chao, chao